15 cosas que no sabías en 8 minutos o menos Número 1 Si la idea de comer insectos te parece repugnante, la mala noticia es que probablemente ya los hayas comido, sin darte cuenta miles de veces. Esto es porque uno de los colorantes más usados en la industria alimenticia es el carmín, y como te estarás imaginando, este colorante está hecho con insectos triturados. El insecto que se usa para hacer este colorante, que le da a los alimentos una tonalidad rojiza, se llama cochinilla. Es originario de América Latina y vive en los cactus, actualmente se los cría principalmente en Perú, donde se cosechan millones de cochinillas para reproducir el carmín. Este es un ingrediente básico en la industria alimenticia, se lo añade a casi todo, desde el yogurt hasta los helados, pasando por las tartas de fruta, las bebidas, las magdalenas y las donas. También se usa ampliamente en la industria cosmética, como por ejemplo, en muchos lápices labiales, seguramente ahora lo pensarás dos veces antes de consumir alguno de estos productos. Número 2 El hombre con la nariz más grande del mundo. Si alguna vez has sentido que tu nariz es muy grande, te presento a Thomas Weather, el hombre que tuvo la nariz más grande del mundo. Como vivió en el siglo XVIII, no se tienen registros fotográficos, pero existe una figura hecha en cera, de la cabeza de Weathers, la cual se encuentra en el museo. Vivió en Inglaterra durante la década de 1770, y era miembro de un circo ambulante, 7,5 pulgadas de largo. Seguro ya no te sientes tan mal, ¿eh? El nombre más común del mundo es Mohammed. Mohammed es el nombre más común en la tierra, a ver si te pones a leer. Así es, el nombre del profeta del Islam es el que más abunda en el mundo, con un aproximado de 150 millones de personas que lo portan. Debido al poder demográfico que tienen las naciones que practican el Islam, podemos darnos una idea de por qué existen tantas personas con este nombre en el mundo. Sin embargo, todos se refieren al profeta del Islam. Al final de todo, nuestro querido McLovin tenía razón. Yo soy McLovin, sí. Número 4. El Sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad. Según la NASA, en conjunto, los rayos solares transmiten a la Tierra cada segundo 50.000 millones de kilowatts, lo cual equivale a 2 millones de veces las necesidades actuales de la energía del mundo. Sorprendente, ¿no? Número 5. El material más resistente del mundo creado por la naturaleza es la telaraña. Encontrar telarañas es algo de lo más común, tanto en la naturaleza como en cualquier rincón de nuestra casa. Nos parece algo frágil que podemos retirar con un solo gesto, pero lo cierto es que no somos conscientes de la resistencia que tienen estos finos tejidos, hechos por las arañas. Estos aparentemente finos hilos son considerados el material fibroso más resistente que existe. Proporcionalmente, este material resulta incluso más resistente que el acero, lo que significa que un filamento de telaraña de aproximadamente 0,004 milímetros de diámetro es más resistente que un hilo de acero del mismo grosor. A este dato hay que sumarle su grandísima elasticidad, ya que la tela de araña puede estirarse hasta conseguir de 2 a 4 veces más su longitud original sin romperse. Número 6. Los gatos como regalos de boda. Los gatos eran un regalo de boda común entre los vikingos, debido a su asociación con la diosa de la suerte, Freya. Los hombres preferían a las mujeres quemaban a los gatos, pues creían que eso aumentaba la probabilidad de un matrimonio feliz. Ahora ya sabes qué tipo de chica elegir. Número 7. ¿Sabías quién fue Leif Erikson? ¡Oigan todos! ¡Hoy es el día de Leif Erikson! ¡Hinga, tinga, derga! Leif Erikson fue un explorador nórdico de Islandia. Se cree que fue el primer europeo conocido que pisó la América del Norte Continental. Medio milenio antes que Cristóbal Colón. Ahora sabes por qué nuestro amigo amarillo lo celebra cada año. Número 8. El sueño ayuda a prevenir el Alzheimer. Como leemos en la revista Science, las observaciones han demostrado que cuando los ratones duermen, los canales entre las neuronas de su cerebro se dilatan, lo que permite que el líquido cefalorraquideo... ¿El para qué cosa de quién? ...elimine las contaminantes, como las proteínas que en los humanos se asocian a la enfermedad de Alzheimer. Apuesto que ahora lo pensarás dos veces antes de desvelarte viendo mis videos. Número 9. El tren más lento del mundo. Seguramente has escuchado hablar del tren Bala, el tren más rápido del mundo. ¿Pero alguna vez has escuchado sobre el más lento del mundo? Un expreso inaugurado hace 91 años, el 25 de junio de 1930. El Glacier Express. Un tren turístico en Suiza que desde 1930 une varios estados como San Moritz o Coira. Demorando en su primer viaje 11 horas en transitar solamente 291 kilómetros de recorrido. Lo que cualquier otro tren haría en un par de horas. ¿Te imaginas viajar en él? Número 10. ¿Sabías que más de la mitad de los nativos hawaianos viven fuera de Hawái? Tal vez pudiste llegar a pensar que en Hawái lo que más sobran son hawaianos. Sin embargo, esto no es así. Ya que casi el 50% de los nativos hawaianos viven fuera de Hawái. La principal razón de este éxodo fue el aumento del coste de vida y los problemas económicos. Número 11. El fundador de Rolex no tuvo hijos. Hoy en día todos los excedentes de Rolex se destinan a la caridad. Sin duda, un gran acto de bondad. Número 12. Elon Musk es tan rico que supera el producto interno bruto de más de 150 países y territorios. ¿Puedes imaginar más de 300 mil millones de dólares? Es una cantidad monstruosa de dinero que, si dijéramos que la tiene a sola persona, podríamos pensar que es simplemente ficción. Pero no, hay alguien que tiene realmente esa suma y se llama Elon Musk. El patrimonio del fundador de Tesla y SpaceX supera el producto interno bruto de más de 150 naciones y territorios del planeta, ubicados en todos los continentes. ¿Está tu país en la lista? Puedes poner pausa al video y verificarlo. Número 13. En 2017, un avión de la marina estadounidense dibujó un p*** de este, con penachos de condensación sobre Seattle, lo que provocó la tensión de los medios de comunicación y una investigación por más. Seguro esto le salió muy caro a este piloto. Número 14. ¿Sabías cuánto pesa una nube? Quizás alguna vez te has hecho esta pregunta. Algo tan aparentemente ligero y esponjoso, podrías sugerirnos que no tiene un peso considerable. Pero si analizamos que las masas nubosas están constituidas por millones de gotitas de agua, o cristales de hielo, puede que nuestra opinión empiece a cambiar. Pues bien, una nubecilla de este género de tan solo un kilómetro por un kilómetro de superficie y un kilómetro de altura, o sea, un kilómetro cúbico de volumen, pesaría nada más y nada menos 550 mil kilogramos, o lo que es lo mismo de 500 toneladas. Y expresado de otra forma, para encontrar un ejemplo de la naturaleza real, es el equivalente al peso de 100 elefantes africanos. Estoy seguro que no volverás a ver las nubes de la misma manera. Número 15. ¿Sabías el porqué de la lengua de los gatos? Si alguna vez has tenido un felino de estos de mascota, seguramente has notado que su lengua es un tanto rara. Pues bueno, la lengua de los gatos están cubiertos por las papilas cónicas. En la parte central, esas papilas están compuestas por queratina, que es lo que le confiere esa textura tan rugosa. Esa fisionomía tan especial no es casual, ya que tiene varias funciones. Es muy útil a la hora de alimentarse. Pueden raspar la carne de los huesos de sus presas. En la naturaleza, ese puede ser el papel más importante que juegan las lenguas ásperas de los gatos. Pero está lejos de ser su única función. A diferencia de los perros que usan su lengua como una cuchara a la hora de beber agua, los gatos beben el líquido que se queda atrapado entre sus papilas. Interesante, ¿no? Estos han sido tus bombazos diarios de información. Yo soy Lolo. Y esto fue Tu Daily Booms. Nos vemos en la próxima. Bye.